Hoy ha comenzado en varias comunidades autónomas la vacunación contra la gripe estacional. La campaña se ha puesto en marcha con algunas semanas de antelación para evitar que coincida con la vacunación contra la gripe A. Responsables de centros de salud aseguran que los pacientes están bien informados y que no existe confusión entre ambas campañas. Este verano sí que se ha preguntado mucho por el asunto de la gripe A, pero en realidad ahora la gente ya sabe que tiene que vacunarse de la estacional y cuando llegue la A avisaremos y según cuáles sean las instrucciones se pondrán los factores de riesgo y yo creo que la cosa está tranquila. La campaña contra la gripe estacional va dirigida principalmente a enfermos crónicos, mujeres embarazadas, personal sanitario y mayores de 65 años. Yo hasta ahora llevo tres años y de primera. ¿Por qué se vacunó usted de la gripe? Pues por alto riesgo. El médico me dijo vacunarme, pues a vacunarme. Pues porque tengo 65 años ya y ya llevo unos años que me quitaron el bazo y eso y me aconsejaron que me vacunara. Según los especialistas, de todas las patologías que se pueden prevenir mediante vacunación, la gripe es la que provoca mayor índice de mortalidad con una media de 3.000 fallecimientos al año. Este desenlace se puede evitar con un simple pinchazo cuyos efectos secundarios como fiebre o malestar solo duran uno o dos días. Gracias. 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 Gracias.